Este último miércoles 7 de febrero, en un trabajo articulado e interinstitucional promovido por la Municipalidad del Cusco, se intervino y clausuró cinco establecimientos entre restaurantes, cantinas y chicherías ubicadas en la zona noreste de la ciudad, que funcionaban en condiciones insalubres, sin licencia de funcionamiento y sin certificado de defensa civil, poniendo en inminente riesgo la salud y seguridad de los cusqueños. Cosas no cuentan con la licencia de funcionamiento y tampoco con el certificado de defensa civil, y además en muchos de los casos, si no son todos, estamos encontrando alimentos en mal estado, estamos viendo acá en esta chichería la chicha está en malas condiciones, y todo esto es con el ánimo de poner a la población en alerta para que sepa a qué tipo de locales no debe acudir por el tema de salud. Durante esta acción se clausuró temporalmente el restaurante Cullería Inés, una picantería sin nombre, el restaurante y picantería Uiñapu, donde se halló gran cantidad de carne y alimentos congelados en mal estado. La quinta chicharronería Mari y una chichería clandestina, ubicadas en la urbanización Tahuantinsuyo. En estos establecimientos se hallaron utensilios en condiciones insalubres, procediendo a confiscarlas para su posterior destrucción. Del mismo modo, estos locales no contaban con el certificado de inspección técnica en edificaciones, evidenciando las instalaciones eléctricas defectuosas, falta de señalización y la inexistencia del sistema contra incendios. Vivo mancomunado con la finalidad de poder prevenir de cualquier tipo de riesgo, como son incendio o colapso en estos establecimientos comerciales. Nosotros hemos podido verificar que no están cumpliendo con las condiciones de seguridad. La acción contó con la participación de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, la Oficina de Orientación y Fiscalización, Prefectura Regional del Cusco, Juntas Vecinales y el Denodado Apoyo de los Efectivos Policiales de la Comisaría de Tahuantinsuyo. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatungliacta.